Vamos a hablar español, vamos a hablar inglés. Platícanos cómo es que estás viviendo todo esto, cómo es que estás administrando los casos, qué es lo que está pasando en la corte. Bueno, los casos, por ejemplo, hoy en la mañana yo tuve que estar ahí en la corte de Santa Cruz, hoy en la mañana, para representar a un señor que había sido acusado de posesión de propiedad robada, que es una violación del Código Penal, sección 496, que conlleva una pena potencial de hasta cuatro años en prisión. La cosa es esto. En la corte de Santa Cruz, hoy en la mañana, yo tuve que, al departamento criminal, tuve que ir a hablar con el juez, el juez tenía su máscara puesta, estaban dejando a los abogados entrar solo uno por uno y simplemente llamaron, me llamaron y me preguntaron cómo se llama su cliente, me dijo mi cliente se llama Zonzo y llamaron el caso, el fiscal me dijo que no estaba listo con el caso, el fiscal tenía una máscara, el juez tenía máscara, la reportera tenía una máscara, todos tenían máscara, incluyendo los guardias ahí, los aguaciles. Lo siento por la interrupción, su video va a continuar monetariamente. Solo voy a mencionar que si usted ha sido acusado por haber cometido cualquier delito aquí en el área de la Bahía Norte, California, por favor, no se espere, llame el nuevo teléfono que ven en la pantalla o llame para hacer una cita inmediatamente al 1-800-530-1800. Pero recuerden, yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista aquí en el área de la Bahía Norte, California. Y simplemente el fiscal nos dijo que no estaba listo porque está muy ocupado con el caso y nos dio otra fecha de corte para regresar en unos dos meses o algo así. Pero el punto es que todos estaban ahí en máscara y solo estaban dejando a los abogados entrar uno por uno, Marcos. ¿Y básicamente qué es? ¿Es un gran espacio, un lugar grande y solamente había cuatro personas o cómo viene la pelota? Dentro de la corte está ahí el juez, dos reporteros. Dos reporteros de la corte. De la corte. Dos aguaciles. Había unos prisioneros que estaban ahí que no tenían máscara. Y yo. Y en otras palabras. Y el público afuera. Los acusados que están en la prisión. Encarcelados. Encarcelados. Sí los llevan a la corte. Estaban ahí, ellos sí estaban ahí. Pero si tú tienes el cliente, ¿no lo vas a llevar? No. ¿Por orden de la corte? Ya, el juez no va a esperar la presencia física del acusado si el abogado está ahí, en particular por lo del coronavirus. Ok, ok. Pero él pudiera haber ido. Él pudo haber ido. ¿Le conviene a un cliente ir o...? Normalmente sí, pero ahorita no. Ok. Simplemente porque los jueces no quieren ver al público. A los abogados sí, y nosotros todavía estamos manejando los casos con los fiscales. Pero siempre que el juez no quiere ver a la persona directamente porque no sabe qué enfermedad puede tener. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse. Y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.